Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Me daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, me entregaste a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo. Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. ¡Ai, ai, 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 ai. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! Tu locura es mi ciencia. Gracias.